Bienvenidos a Fórum Académico. Hoy con otro interesante tema. Veamos. Las indemnizaciones no se someten a la tabla del 383 y 384. Se practica retención del 20%. Pero analicemos este tema un poco a fondo para que entendamos cuál es su verdadera dimensión. Primer punto. El concepto solo es claro en advertir que la retención en la fuente practicable a empleados que devengan ingresos mensuales superiores a 204 VT, 5.476.000 pesos para el año 2013, se le practicará una retención en la fuente a la tarifa del 20% de conformidad con lo establecido en el artículo 401 del Estatuto Tributario. ¿Y de qué se trata esta situación y por qué el concepto de la DIAN quedó de esa manera? Pues por un asunto muy simple. Sucede que hay una norma especial. La norma especial es el artículo 401-3 del Estatuto Tributario, que lo que dice es que la retención en la fuente para indemnizaciones se hará del 20% cuando las programas devenguen más de 204 VT. Pero hay más al respecto de este tema. El artículo 401 de retención en la fuente nos dice Las indemnizaciones derivadas de una relación laboral o legal o reglamentaria estarán sometidas a retención por concepto de impuestos sobre la renta a una tarifa del 20% para trabajadores que devenguen ingresos superiores a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la ley 488 del año 1998. Recordemos una cosa importante. Todo respecto de los salarios mínimos fue trasladado a VT. Esta norma hay que leerla siempre entonces con 204 VT, que es el valor que rige en la actualidad. Es importante tener en cuenta la renta de los servidores públicos. ¿Por qué? Si ustedes observaron el artículo anterior, al final nos hacía remisión a la 488. ¿Qué quiere decir eso? Que los servidores públicos tendrán renta exenta, exenta del impuesto sobre la renta, siempre que sean bonificaciones e indemnizaciones que reciban en virtud de programas de retiro de las entidades públicas nacionales, departamentales, distritales y municipales. Esto quiere decir que cada vez que un servidor público acceda a un programa de retiro y lo indemnicen, acceda a un programa de retiro y le den una bonificación, pues tendrá una renta exenta. No tendrá retención en la fuente esa indemnización y ese plan de beneficios, siempre que sea un plan de beneficios acogido por una entidad nacional, departamental o municipal. Pero no podemos equivocarnos. Si un funcionario público, si un servidor público resulta indemnizado, pues no tendrá renta exenta, porque no es de un plan, no es de un plan de retiro ni un plan de beneficios. Si resulta con un beneficio adicional por el retiro y no corresponde a un plan realizado por la Nación, en el departamento o el municipio, sí tendremos una renta allí gravada. Pero veamos un poco más. La Administración de Impuestos en el concepto 648 de julio de 2014 no da claridad sobre la retención en la fuente practicable a indemnizaciones por despido sin justa causa y a las bonificaciones por retiro definitivo para los empleados que no superen las cuantías expresadas. Solo nos remite al Decreto 400 de 1987, artículo 9. Y sobre ese tema, ¿qué es lo que tenemos para decir? Pues ya sabemos los de más de 204 VT que se van por norma especial, 20% de retención en la fuente. Pero ¿qué pasa de los de menos de 204 VT mensuales? Pues la retención en la fuente no es del 20%. La retención en la fuente sería de conformidad con el artículo o con el decreto 400 en su artículo 9, decreto que ya está con nosotros desde 1987. Pero veamos qué nos dice el decreto. Artículo 9. La retención en la fuente aplicable a las indemnizaciones por despido injustificado y bonificaciones por retiro definitivo del trabajador se efectuará así. Dos literales. A. Se calcula el ingreso mensual promedio del trabajador dividido por 12 o por el número de meses de vinculación, si es inferior a 12. La sumatoria de todos los pagos grabables recibidos directa e indirectamente por el trabajador durante los 12 meses anteriores a la fecha de su retiro. B. Se determina el porcentaje de retención que figure en la tabla de retención del año en el cual se produjo el retiro del trabajador frente al valor obtenido de acuerdo con lo previsto en el literal anterior. Y dicho porcentaje se aplica al valor de la bonificación o indemnización según el caso. La cifra resultante será el valor a retener. Tenemos entonces con este aspecto, con esta fórmula de cálculo de la retención en la fuente, que cuando se trata de valores inferiores a 204BT la norma no es clara y la administración tributaria tampoco ha sido clara en su concepto de cómo se aplica dicha retención. Pero si examinamos el artículo nos daremos cuenta de lo siguiente. De lo anterior se entiende que se debe tomar la sumatoria de los pagos grabables recibidos por el trabajador en el año anterior y se divide dicha sumatoria entre 12. Así se obtiene el valor que debe ser llevado a la tabla según el decreto, tabla que en la actualidad corresponde al artículo 383 y 384 del estatuto tributario por tratarse de un empleado. Pero es que recordemos que aquella norma era del año 1987 y que en la actualidad la tabla de retención en la fuente ha sido modificada en última instancia en el artículo 384 por la ley 1607 del año 2012. Hay una brecha normativa entre las dos. Sin embargo, como aquel artículo nos remite a la tabla de retención general del año del retiro, pues tendríamos que aplicar la tabla del 383 y la tabla del 384. Así que hacemos la operación que está contenida en el artículo 9 de la norma citada y con ese cálculo nos dirigimos a la tabla del 383 y a la tabla del 384. Pero eso requiere que hagamos la siguiente verificación. Miren ustedes, si verificamos la tabla del artículo 383 del estatuto tributario, esta establece una tarifa marginal dependiendo del rango en VT en el que se encuentre el valor hallado en el punto anterior. Así las cosas, la retención será el valor de la indemnización por despido o bonificación por retiro definitivo aplicado a la tarifa marginal que corresponde al valor hallado y no al total de la indemnización o bonificación por retiro. Esta conclusión es meramente interpretativa dado que el concepto no lo aclara. Miren ustedes lo que decimos en foro. El concepto no nos dice cómo vamos a la tabla del 383 ni cómo vamos a la tabla del 384. Pero si tomamos entonces el valor hallado según la metodología del artículo 9 antes visto, pues lo que tendremos entonces es un valor que lo llevamos a la tabla. No el valor de la indemnización, no el valor de la bonificación por retiro. Estamos hablando del valor hallado obtenido de la sumatoria de todos los devengados del año anterior dividido entre 12 meses. De esa manera pues voy a la tabla del 383 y me encuentro con una tarifa. Me encuentro con una tarifa que es marginal. A esa tarifa marginal yo lo que tengo que hacer es, con esa tarifa, aplicarle al valor total de la indemnización o de la bonificación por retiro. Y allí obtengo la primera retención en la fuente, la del 383, que habrá que compararla con la del 384. Veamos. La ley 1607 del 2012 estableció la tarifa mínima de retención en el artículo 384 ET, pero de esa tarifa no es un porcentaje de retención, sino un número de VT respecto de un pago mensualizado. Lo único que podría hacerse en este caso es tomar el valor hallado en el decreto, o según el decreto 400 de 1987, y aplicarlo a la tabla del 384. Este nos dará el valor de la retención mínima. Conclusión que es meramente interpretativa, dado que la DIAN tampoco aclara este tema. Y lo decimos de esta manera porque lo que estamos proponiendo en Forun es un método para llevar a la tabla del 383 y a la tabla del 384 el valor de la indemnización, teniendo en cuenta, obviamente, la ley en cuanto a la retención en la fuente por indemnizaciones y bonificaciones. Así las cosas tendríamos. Un valor mínimo de retención hallado en el 384 y un valor de retención en la fuente en la tabla general del 383. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Pues lo que sigue a continuación es que, tal como lo dice la ley, debemos comparar la retención calculada con base en el artículo 383 con la realizada en el artículo 384 y practicar de esa manera la retención en la fuente que resulte mayor. Con esto nos despedimos de ustedes en Forun Académico. Sin embargo, sobre este tema y muchos temas más, los invitamos a que consulten nuestra biblioteca. Muchas gracias.